Aunque al partido le quedan poco más de 5 minutos. Y ahora podés elegir la figura. En la aplicación FPT Oficial de la página web de Fútbol para Todos, punto com, punto ar, elegís la figura de la cancha. Si empata River, habrá penales. Pisculichi, hasta aquí la Supercopa es del Globo. El centro de Kranobiter. El centro que va a buscar Mora. ¡Oh, la pelota que tapó el arquero Díaz! Imagino el parque de los patricios. Todavía se aliviando y atragantando. Lo que tapó Marcos Díaz, estupendo. Vale, casi un gol, eh. Centro que viene, busca Caberán. Y Marcos Díaz, Marcos Díaz, estupendo Marcos Díaz. Fenomenal el arquero del Globo. Brillante el arquero de Huracán. Sacó un gol hecho. Está lesionado, eh. Está lesionado, sí. Tres miembros de Marcos Díaz. Se la cuenta Barazone. Dos tapadas magníficas. Del arquero de Huracán, de Marcos Díaz. Llamado en situaciones cruciales. Acusa un pinchazo en el posterior. Esta es tremenda. Esto es puro reflejo. Centro de Pitti. Cabezazo de Mora. Mora ya está jugando hace largo rato de segundo nueve de Kabenagi. Y este es Kabenagi peinando y un manotazo también instintivo de Marcos Díaz. Lo encumbran entre los mejores estas tapadas a Marcos, eh. Más el tiro que le saca Mora lo encumbran a Marcos Díaz como los grandes responsables de lo que es victoria hasta aquí de Huracán. Le aplica el analgésico. Recordemos que ya no tiene posibilidad de modificar jugadores. Huracán. Ya en el primer tiempo también, en un movimiento, sintió alguna molestia en ese sector de la pierna, en el aductor, en el posterior de la pierna derecha. Ven a ver, yo me voy a pegar a Marcos Díaz, una de las figuras. Sobre el final tapó. Creo que la jugada de la noche la viste así. Sí, porque creo que si empatamos, vivimos inmerecidamente. La verdad, el equipo jugó un partidazo. Merecíamos ganar por más de un gol. Y la verdad que este triunfo no lo merecemos por lo que venimos luchando. Y la verdad, una alegría enorme. ¿Sabés que la gente, a través de la aplicación de Fútbol para Todos, está elegido como la máxima figura de esta noche? Digo, un escenario, además, donde te cae muy bien. No, todo. La banda, esta banda realmente que la viene peleando. Y hoy lo demuestra más que nunca que en los momentos difíciles aparece la garra, la inteligencia, la humildad. Y la figura somos todos, porque el grupo la viene peleando ya hace casi un año. Y la verdad que se merece esto, se merece esto.